Y estamos ahí escuchando cuando calienta el sol Cuando calienta el sol y tantos temas ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hoy tratamos de hablar de un tema quizá un poco A ver, yo siempre trato de hablar de artistas y cosas Hechos artísticos y cosas de calidad No de cosas comerciales ni de productos En este caso se están mezclando un poco las dos cosas Porque si bien es un producto Y se está mezclando muy bien Se está mezclando muy bien obviamente Para mí es un artista inmenso Estamos hablando de Luis Miguel y la serie que lanzó en Netflix Con su producción ejecutiva y aparte con su veña Porque si él no permite que hablen de su vida No lo puede hacer nadie Y aparte es su biógrafo personal el que... Claro, es un libro, está basado en un libro muy exitoso Que él permitió de alguna manera A ver, cuando vos empezás a ver esta serie Que ya está en el capítulo 12, se estrenó este domingo Sí, queda un capítulo y termina Claro, queda un capitito más Y después estaría la segunda temporada Que después te voy a contar si sale o no Porque hay un temita ahí en el medio Pero bueno, cuando vos ves todo lo que pasó a este muchacho Decís, ah, ahora entiendo Bastante normal salió para los problemas que tuvo Y ahora se entiende también esto de ocultar tanto su vida privada Durante un tiempo, ¿no? La palabra, yo creo que los artistas tienen que mostrar lo que quieren arriba del escenario Y fuera del escenario tienen todo el derecho del mundo a no contar nada Obviamente a veces cuando vos entendés ciertas situaciones O escuchás ciertas vivencias Entendés por qué el artista es como es O logró o hizo tal o cual cosa, ¿no? De alguna manera Entonces en este caso fue súper interesante Porque en los últimos años la carrera de Luis Miguel venía en una picada muy fuerte Siempre llena todo donde toca Y siempre tiene mucha gente que lo va a ver Pero había habido... Desde hace muchísimo tiempo O sea, tiene un éxito intocable hace muchos años Pero ya venía suspendiendo shows Demandas millonarias de manager Muchos problemas Un problema de salud muy serio Que tiene una sordera galopante hace muchos años Está con problemas de audición Con tratamientos y demás O sea, una carrera que venía discos que no estaban vendiendo tanto Discos que no eran relevantes Y de repente un día dijo Bueno, voy a permitir que cuenten mi historia Y es un suceso total En Spotify y en todas las redes sociales Los temas están sonando Bueno, se da mucho esto curioso Bueno, creo que no es tan curioso tampoco Porque es realmente un artista increíble Y está bueno que lo descubran distintas generaciones Yo me acostumbré a escuchar Luis Miguel por mi mamá ¿No? De 40 y pico de años 40 años que lo escuchaba siempre de joven Pero nunca lo escuché yo O ahora, mirando esta serie Se está dando mucho en la gente de 20 años Y en adelante o menos Que están fanatizados de Luis Miguel nuevamente Aparte, volvamos a sobre lo mismo Es un artista inmenso Porque más allá de su etapa más comercial Antes del disco romance de los años 90 Esos temas quizá un poco cliché Quizá más pop y comerciales Están cantados muy bien Muy bien arreglados Y aparte, con muchos detalles técnicos Es un artista muy exigente Muy perfeccionista Incansable en el estudio O sea, nunca quedaba conforme Siempre que había una toma más Lo tenían que pedir Por favor, dejá de grabar toma Ya está O sea, porque es un tipo Que está muy atrás de los detalles Y esto lo muestra muy bien la serie Esto lo muestra muy bien la serie Y bueno, en esta primera temporada Llegamos hasta el disco romance Es un disco que yo realmente quiero un montón Es un disco que a mí me encantó en su momento Me parece magistralmente arreglado Muy bien cantado Todos temas increíbles del bolero latinoamericano Y aparte arreglado por Armando Manzanero Un genio total Y es un disco que me parece de una calidad Insuperable y atemporal Es un disco que quedó en el tiempo Que logró ponerlo en un lugar inmenso Aparte, tengamos en cuenta Que creo que nadie ha sabido Nadie pudo capitalizar el bolero de esa manera Vos ten en cuenta que después de ese disco Un par de añitos después Fran Sinata cuando hizo su segundo disco de duetos Lo eligió él para cantar una de las canciones más famosas Come Fly With Me O sea, no es casualidad Realmente estamos hablando, repito De un artista inmenso Y aparte, la serie tiene algunas particularidades El actor que hace Luis Miguel, Diego Boneta Que lo hace en la etapa más actual Más de grande Luis Miguel de 20 años Claro, exactamente No es un actor improvisado Es un tipo que ya trabajó en Rock of All Age En Hollywood con Tom Cruise Que en este momento está filmando Terminator 6 con Schwarzenegger O sea, estamos hablando de un artista Y un actor de muy buen nivel Y aparte es el que canta todas las canciones en la serie Claro, destacar esto, ¿no? Que no es que se está haciendo playback Con lo que sería la voz de Luis Miguel No, los actores Cantan de vuelta Que hace Luis Miguel, chicos Cantan ellos mismos El más chiquito que es el nieto de Diango Que canta muy bien O sea, son todos muchachos que están cantando de verdad Y cantando muy muy bien Porque es muy difícil lograr Que vos escuches la canción Y no te des cuenta Que no es Luis Miguel el que canta Y algo que se revela, ¿no? En toda esta historia Hernán Y que quizás estaba un poco oculto Más bien venía con todo el misterio De la desaparición de la madre De Marcela Pero mucha violencia familiar, ¿no? Mucha violencia familiar No, bueno En la serie El gran personaje Para mí el gran descubrimiento Es un actor que se llama Oscar Jainada Que interpreta a Luis Rey Sí Un tipo que vos lo ves en la serie Y parece de 50 y pico de años Igual Luis Rey murió a los 47 años Tampoco era también Pero vos lo ves como un tipo mucho más grande Y es un actor que tiene 43 años Es un tipo que tiene sobre sus espaldas Haber hecho en el 2014 La biografía de Cantinflas Un español que hizo la vida Del artista mexicano más importante De toda Latinoamérica La película la vi Porque estoy muy enloquecido con este actor La película me pareció fantástica Ahí estamos viendo al papá de Luis Miguel Haciendo de Cantinflas Y después también en 2005 Haciendo de Camarón de la Isla El cantante de flamenco Más importante de la historia Que falleció con unos problemas de droga Un actorazo total Un actorazo total El papel que hace realmente Se gana el odio de quien está mirando la serie O sea, yo me enganché por la serie Por el papá O sea, el personaje me pareció fabuloso Entonces tenés una serie Que cuenta una historia interesantísima Nunca antes revelada Donde te muestra cosas tremendas De un artista hiper popular Que nadie sabía Esos detalles Llegó a drogarlo el papá Llegó a drogarlo con anfetaminas Y otras cosas Para que pudiera rendir más Viste También hay que tener cuenta Detalles que quizás En la serie no están tan contados Que Luis Rey También es hijo de músicos Y también pasó por todas las cosas Que pasó él Por ejemplo A los 9 años Se tuvo que venir Con una manager argentina A probar suerte argentina Donde no le daba de comer No le mandaba la plata a las familias Y se tuvo que escapar De polizón en un barco Claro Eso también quizás influye En el trato de los hijos Influyó y lo convirtió en una persona Después hay muchas similitudes muy raras Luis Miguel terminó Con algunas cuestiones de drogas Que él manejó muy bien Pero que son sabidas en el medio Y el padre de Luis Miguel Era muy adicto a las drogas También adicto al sexo Cosas que compartieron De alguna manera E inclusive cosas muy curiosas Como que Los papás de Luis Rey Y los abuelos de Luis Miguel Mintieron la fecha de nacimiento Para tener un beneficio Un beneficio de ayuda social Y él mintió la nacionalidad Y el padre de Luis Miguel Le mintió la nacionalidad Para que tuviera más éxito en México O sea Luis Miguel nació en Puerto Rico Claro Incluso muchos fans Se enteraron ahora Por la serie Se enteraron ahora Por la serie Es impresionante Así que nada Realmente cuando La vida de un artista Tan interesante Se muestra de esta manera Y abre Porque tenés que mostrar Esa Vos tenés que mostrar Que tu papá Por ejemplo Entregó a tu mamá Para que se prostituya Para conseguir favores De un productor Que tu papá te daba drogas Y que incluso Quede ahora picando En la duda En que si no sabemos Si fue Luis Rey El que mató o no A la mamá de Miguel Bueno El misterio de la mamá de Miguel Es impresionante No se sabe Luis Miguel Cuando empezó a tener Realmente éxito Hizo muchas investigaciones Invertió mucho dinero En hablar que estaba pasando Y nunca se supo Desaparecer de la faz De la tierra La verdad que Esa es una herida Que tu madre desaparezca De la forma traumática En la que lo hizo Te debe dejar cicatrices Muy fuertes Así que nada Y lo más loco de todo Es el resurgimiento De la carrera de Luis Miguel Tremendo Luis Miguel se está escuchando Nuevamente en los boliches Está arrancando una gira Inmensa por todo el mundo Con un récord De ventas de entradas Y supongo que vendrá También algún disco De grandes éxitos Que andará muy bien Y alguna canción nueva Así que nada No perdérsela Está en Netflix Y en todas las Descargas ilegales De películas Queda el último capítulo En este próximo domingo Muchas gracias Hernando A vos